hola familia regresamos con un vídeo que me han estado pidiendo sobre el nuevo juego del spark tycoon aquí en el spark exchange en la descripción del vídeo como siempre les dejaré el link para que puedan ir a esta página o también pueden ir al juego y buscar una propiedad del spark exchange la aprietan y le ponen ahí que los lleva la aplicación tienen que registrarse todavía no han sacado las instrucciones de cómo jugar el juego realmente cuál es el propósito así es que no no hay mucho que aprender pero algunos jugadores ya vendieron unas cositas por upex pero dijeron que nos iban a dar más información en unas semanas bueno aquí en el spark tycoon si se vienen y ya medio le entendí creo cómo poder obtener estos recursos eso es como madera madera a que más será esto déjenme ver como hierro algo que se mina si se puede decir y energía estos son los tres recursos en el juego pero en fin aquí está su cuenta todas sus casas que están construidas van a salir aquí pero creo que al principio les van a salir algunas con opciones de que tiene esto marcado que dice a touch no un nodo aquí si vemos si le apretamos voy a empezar con el edificio más grande creo que con los edificios más grandes les dan a uno más opciones se pueden poner más nodos le ponemos acá si quieren construir un nodo para cortar madera o una mina o un molino el molino apenas opciones no estaba antes creo esto es lo que necesitan se necesitan 60 cantidades de madera más 20 de minerales y 20 de energía si hay quien poner la mina es 20 60 20 el molino 80 80 20 aunque todavía es mi primera vez que voy a hacer esto a ver que lo que aprendemos lo que sí sé lo más difícil de adquirir es la energía otra cosa también cómo se obtiene esto simplemente mandando nuestro explorador a propiedades de otros jugadores es como se obtienen pero lo que estuve leyendo es que miren si me vengo para acá para los recursos es de las visitas que he hecho el día de hoy estuve y se el rush en kansas city y también busqué tesoros en santa mónica cada visita por lo que leí nos de la posibilidad un 75 por ciento de que esa visita otra propiedad nos dio uno de estos recursos a veces visita la propiedad de un jugador tal vez no nos de nada aquí medio minerales si se puede decir medio 11 aquí medio 2 de madera energía medio 1 así es como se obtiene esto es al azar como como nos da esto el sistema normalmente creo que se puede uno tardar tres días para poder a tener la cantidad para un nodo haciendo un rush tal vez si son los jugadores que se gastan todos los centros para buscar tesoros tal vez a lo hagan en dos días pero no sé pero así es como se obtienen estos recursos visitando otras propiedades yo empecé desde hace tres días porque es miércoles sí creo que desde hace tres días empecé y ya tengo todos los recursos estos recursos perdón ya hice dos rush y estuve buscando tesoros no muchos pero miren la cantidad que ya tengo de recursos así es que vamos a poner yo que voy a poner el molino que tal vez eso de energía no sé me voy a arriesgar con ese ya que tengo 117 de madera y más de 80 de minerales vamos a poner este que nos añada el nodo bien una vez que esté el nodo esto nos dará derecho a que esos nodos crean recursos ahora de aquí no sé qué es este cero no sé qué me da otra cosa que si quieren desbloquear este otro nodo tienen que pagar mil una vez más es la primera vez que lo hago no sé si valga la pena aquí poner esperarme a juntar más recursos y tal vez poner uno de una mina pero lo que haré a ver que me voy a gastar esos mil upex que tengo aquí en mi balance y vamos a desbloquearlo y miren aunque no sé si una vez que se hagan los nodos en toda la misma construcción me de más y más recursos en lugar de estar brincando de una propiedad a otra entonces una vez que junte o me falta más energía y si quiero hacer la mina haré la mina en el siguiente después haré la de la madera no sé si es importante si los ponemos en orden primero lo de la madera después la mina después el molino la verdad no sé pero voy a ir del molino después la mina después lo de la madera así le voy a hacer voy a buscar unos tesoritos más este día y me imagino que para dentro de tres días cuatro ya voy a tener suficiente para poder tener el tener los tres activos hoy ahorita estamos en cero a mi densidad energía el el molino va a dar energía entonces la mina va a dar de estos rojitos aquí y él este del donde se corta la madera va a dar aquí estos como pinos arbolitos y recuerden que la la energía es lo más difícil de encontrar lo más escaso por eso si se vienen aquí al mercado es la cantidad la energía vamos a ver si alguien que están vendiendo energía la energía miren una energía por 1900 supex ahora eso no quiere decir que esto es lo que es el precio que se está vendiendo estos recursos y lo puedo poner a la venta por un millón de upex no quiere decir que ese es el piso del o que a eso se está vendiendo todo esto así es que tengan cuidado una vez que se hagan todos estos nodos o sea cuál es cuál es el chiste de todo esto aún no sabemos estamos esperando que nos que nos den la más información creo que una vez que aquí sale el número uno le voy a poner aquí que haga la colección de todos mis recursos y me los va a poner aquí pero me voy a esperar un par de días para que junte aquí para hacer mi mina la vamos a hacer vamos a ver cuántos este recursos de energía tengo y vamos a ver si se suman aquí son las tres y media de la tarde del 28 de diciembre vamos cuando haga el próximo vídeo en unos tres o cuatro días vamos a ver cuánta energía me dio no sé y no me acuerdo si leí bien que estos recursos nos darán derecho a nos van a dar tokens por ejemplo miren aquí cuando hice la casilla de tesoros encontré estos tesoritos o no sé cómo le llaman al look como tesoro tal vez todo esto le he encontrado cuando he estado mandando mis mi explorador a las propiedades creo que estos tokens familia nos dará derecho de poder jugar los jueguitos porque se ven se dan cuenta poder jugar estos jueguitos se requiere tokens todos estos juegos son solamente para un jugador pero estaría bueno que sacaran juegos como para diferentes jugadores así podríamos estar jugando entre todos nosotros mira que hay uno para de para los exploradores tal vez haga otro vídeo viendo qué son estos juegos ya que tengo muchos tokens pero en sí así es esto por lo que entiendo con esto con esos recursos como el juego del a plan kingdom todos todos sus recursos vamos a poder venderlos para gente que los quiera comprar tal vez y cada vez que visitamos propiedades también nos dan estos tokens que estos tokens vamos a poder usarlos para jugar así es que nos vemos en unos días familia vamos a seguir haciendo estos nodos no sé si voy a tener que depositar dinero para poder activar estos cinco más voy a necesitar que pagar cinco mil UPEX así es que les pido que le dejen un like al vídeo para que así este invierto esos cinco mil UPEX para que les enseñe yo si realmente vale la pena invertir esos UPEX y como podemos sacarle ganancia es a este nuevo juego que hay dentro de habla bueno familia que tengan bonito día feliz navidad y próspero año nuevo nos vemos despues y todo en el metaverso